El peor que había pensado, era el señor y un hermano, aunque a partir su oír pichotción y el suor propósito levantó, no te llegas de Dios su futuro, yo no te llegas de Dios su futuro, y en el día de hoy del gallo, es un poco bailo, ya no soy, yo el amor mi o padre dice, es otro día, es padre, es padre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!